Música Pero sobre todo, conducir un horizonte que fuera visible para todos. Eso es la modernidad. ¿La modernidad por qué era un horizonte? Porque venía cargado, sobre todo, a las gentes como los de América Latina. Sabemos que tenemos un grupo después de una historia muy particular. Un horizonte que venía cargado de promesas. ¿Cuáles eran las promesas de la modernidad? Básicamente la idea de igualdad social de individuos heterogéneos de toda la especie. La idea de libertad y de autonomía individual de estas heterogéneas entidades al medio ambiente socialmente iguales. Entonces la modernidad era exactamente este conjunto de promesas. paradójicamente esto fue siendo conocido en lo que se llama Europa Central y fue completamente acuñado como un proyecto histórico específico, incluido el nombre de la modernidad desde el siglo XIX en adelante. Y por esto, no obstante que el siglo XIX en el mero mundo, productor de la idea y de las promesas de la modernidad, se convierte en el colonizador de todo el mundo. Sin embargo, paralógicamente, también esta expansión del dominio colonial europeo es lo mismo que difunde la idea y las promesas de la modernidad. Y la lucha contra la organización colonial europea en todo el mundo es, por eso, desde el mismo comienzo, un modo de luchar por las promesas de la modernidad. Estas promesas de la modernidad son para la historia eurocéntrica. una suerte paradoja que es importante de pensar de nuevo. Porque es una práctica histórica llevada a cabo por el discurso del dominador. El dominador propone precisamente las ideas de igualdad social de individuos de gobierno, la idea de libertad y autonomía individual de esos individuos. Pero su práctica es exactamente contraria. No solo iguala a la modernidad, sino a la vez iguala. No solamente no las libera, sino las somete a la dominación. Entonces, esta extraña confrontación interna del discurso y la práctica del dominador es lo que, precisamente, produce las primeras funciones críticas del colonialismo primero. Y, por supuesto, de la modernidad después. Porque es en la lucha contra que todo el mundo nos hemos preguntado ¿Y por qué nos ha influido la promesa de la modernidad? ¿La igualdad social es una práctica en todo el mundo? ¿Es una práctica legitimada en la vida diaria de todos nosotros? ¿La idea de igualdad social asociada a la idea de libertad y de autonomía individual son prácticas que son parte de la vida diaria? ¿Se han cumplido pues las promesas de la modernidad? Sospecho que, para la inmensa mayoría de la población del mundo, no. Entonces, la pregunta es, por eso es inevitable, ¿Por qué no se han cumplido las promesas de la modernidad? Es esta que se va convirtiendo en la cuestión central de todo el proceso que hemos llamado el desarrollo del pensamiento crítico, de las formas nuevas y críticas de producción de conocimiento, de producción de ideas, de producción de imágenes, de sistemas de ideas y de imágenes. ¿Por qué no se han cumplido? Porque no se cumplen hoy las promesas de la modernidad. Y es este, exactamente, el origen de lo que aquí quiero preguntar, como la problemática, porque esto es exactamente el problema, la cuestión central, que requiere consecuencias, cuestionarse todo desde abajo, la necesidad de tener otro horizonte epistémico, porque por luz se necesita una subversión epistémica para poder ser repensada. ¿Por qué? ¿Qué es eso de la modernidad? ¿Por qué no se busca la promesa de la modernidad? Porque rastreando su proceso, por tanto, rastreando sus raíces, lo que encontramos es algo muy especial. Por la llamada conquista ibérica, de lo que hoy se llama América, y en particular de lo que hoy llamamos América Latina, ocurre un hecho histórico fundamental desde el siglo XV y su historia fundamental no solamente para el resto de la historia, sino para el conjunto de especies, y también en términos de la formación de la submetividad de la especie, no solamente para el tiempo posterior a la conquista, sino para la evaluación, para el aprendizaje, para el conocimiento del conjunto de toda la historia de la especie. ¿A qué me estoy refiriendo? Ese hecho histórico fundamental es la elaboración de una idea y de una práctica social previamente no existentes, lo que estamos llamando raza. Raza es la categoría mental moderna, en ese sentido. Es la primera categoría de la modernidad. Con ella comienza lo que estamos llamando historia moderna, desde la formación de América y el grupo occidental, como parte de eso. Es por la conquista de los castellanos y iberos. España aún no existe, como todos saben, en ese momento. América tampoco existe, exactamente, de eso estamos hablando. Entonces, en el momento en que los iberos y los castellanos logran derrotar y logran después destruir a algunas de las más altas restricciones del desarrollo histórico de la especie, tanto del mundo mesoamericano como del mundo andino. Es exactamente en ese proceso, por razón, que aquí sería complicado de examinar y numerar, que se va formando, se va produciendo esta idea y práctica de raza. ¿Qué es lo fundamental de esto? No es que la desigualdad entre las gentes sea un hecho nuevo. Debe ser casi tan vieja, la idea de la parte de la desigualdad, debe ser casi tan vieja como la historia de la especie. Pero siempre fue en la historia del poder la causante de esas desigualdades. ¿Quién era derrotado y cómo? Mientras que después en el siglo XV ha aparecido algo nuevo. No es solamente el victorioso o el derrotado, sino algo que hace que las gentes diferencien no solamente por ser derrotadas o victoriosas, sino que en cualquiera de las situaciones, incluidos siendo victoriosos, unos son inferiores a otros por su naturaleza, como diríamos hoy, por su biología. Unas son biologías inferiores a las otras y con consecuencia tienen que ser subalternizadas y tienen que ser, por lo tanto, dominadas. Incluso se ocupan lugares en la estructura de la dominación y son considerados inferiores. Y no solamente son considerados inferiores desde los dominadores. Lo terrible de esta historia es que somos dominados. Aquellos que son racializados e inferiorizados desde los dominadores terminan, la gran parte, quizás la mayoría de ellos, admitiendo esa inferioridad, su naturaleza inferior. Es decir, son educados, son enseñados a mirarse ellos y históricamente con el ojo dominador. Creo que este problema. Entonces, está emergiendo un nuevo proceso y un nuevo modo de poder. En adelante, la especie será reclasificada socialmente, no solamente de vencedores y vencidos, no solamente de los que son dueños de más recursos que otros, sino, entre todo, por su clasificación llamada racial. Y eso, porque históricamente, fueron los que después se darán blancos, que derrotan primero a los que ellos darán, los indios, y a los que después esclavizarán como poblaciones africanas y los han llamado negros. Entonces, están apareciendo también nuevas identidades sociales en ese mismo momento. Antes, si lo hicimos, hay indios, no hay indígenas, y no hay negros. Tampoco hay blancos. Tampoco hay europeos. Tampoco hay americanos. Estamos asistiendo al momento en que el nuevo patrón histórico de poder se está constituyendo. El fundamento de ese nuevo patrón histórico de poder es la idea y la práctica de raza. Es decir, la idea de que unas personas son naturalmente inferiores a otras y que, como se puede decir, sean clasificadas socialmente en primer término, por comillas, la raza a la cual son adscritas o que aceptan. de la vida. Entonces, esto genera un nuevo modo de dominación, por lo tanto, una nueva estructura histórica de poder, un nuevo patrón de poder. Esto que ocurre en primer término y en primer término, crea por eso también la primera identidad de la modernidad. Indios. Y luego, la segunda identidad de la modernidad, negros. Y finalmente, por eso, la tercera identidad de la modernidad, tardíamente, ya en el siglo XVIII, no en América Latina, sino en Estados Unidos, la idea de blanca. Así que desde el siglo XVIII en adelante, tenemos nuevas identidades sociales, blancos, indios, negros y, naturalmente, comillas, mestizos. O sea, la gente en todo el mundo, fue desde entonces, es hoy, socialmente clasificada, ante todo, por su lugar en este enjambre de racialización. Es decir, somos parte de un patrón específico de poder, históricamente. Que no se funda solamente en quién tiene más o de menos, quién conquista más o de menos, sino sobre todo en quién pertenece a qué formación, comillas, racialmente, a qué. Estamos hablando de la emergencia de un nuevo mundo histórico, que cambia por completo. Toda forma del mundo histórico, no importa de qué tiempo sea, sea del clásico. No existe Europa en este momento, no existe América, no existe población indígena, ni negra, ni blanca. Está emergiendo, con esas nuevas identidades, con esas formas de clasificación social de la especie, un patrón de poder, que es el que yo estoy llamando aquí, el patrón de la colonialidad del poder. ¿Por qué colonialidad? Porque así como Baudelaire sintió que la palabra modernidad era indispensable para darle no solo nombre, sino proyección histórica, contenido, accesible y manejable a toda la experiencia de la vida de la especie, sobre todo en Europa, desde el siglo, sobre todo desde el 18 de adelante. Entonces sintió en la necesidad de acuñar a un europeo físico en la poco de guerra. Pero de la misma manera, cuando uno encuentra, estudiando una experiencia sobre todo en América Latina, pero no solo en América Latina, que un país puede ser independiente, que puede tener un estado independiente, que incluso puede tener un estado dominador de otros estados, pero que internamente unos serán siempre superiores, hecha comillas a nosotros, serán siempre las posiciones dominantes, incluso a veces específicamente, como en el caso de Estados Unidos. Recomendando el país, donde los principales procesos de esa naturaleza se muestran en toda su crudeza, en toda su exactitud, y por lo tanto también en toda su crudeza. ¿Qué pasó en Estados Unidos? La palabra blanca se acuña en el siglo XVIII de lo que hoy día es Estados Unidos. ¿Por qué esa acuña era la palabra blanca? En América colonial, o en América Latina posterior, no hay blancos, hay unos españoles, franceses, francés, porque ahí son indios, o negros. Es aquí en Estados Unidos sobre todo, por la razón, por la población llamada indígena, las llamadas después del XVIII, tribus indígenas, no son una parte de la sociedad britán-americana durante todo el periodo colonial britán-americano. No comen América Latina, aunque la población indígena es la... el sustento social fundamental de la dominación. Aún mucho más, de forma masiva, de forma estable y continua que lo que fue la población de origen africano es una gran llamada negra. Esta, quizás, se puso, bajo la claritud, por obtener regímenes mucho más brutales, pero como fundamento del poder, los estadounidenses, jóvenes sobre todo ellos, y uno de los llamados indígenas. y uno de los llamados indígenas, que además son llamados indígenas muy tardíamente. Ellos no formaban parte de la sociedad color gran britán-americana. Cuando Estados Unidos se hace un país independiente, recordaba que era un pequeño país, en una esquina de lo que parecía un continente, en una esquina de lo que parecía un continente. El mapa, es una esquina. Nada más interesante. Yo compuesto la mesa, y ese es el sabor. El mapa de los Estados Unidos, y decir, ¿Este país fue siempre así grande? Todos. Todos, y los ciclados siempre fue grande. Entonces, llevaron una pequeña esquina, en ese momento, el mapa. Estaban los que se llamaron Estados Unidos independientes, era un asombro, porque es la naturalización de las imágenes que han sido impuestas por el gobernador. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Porque si la población está fuera de la seguridad color del Estado de la República, y el país se forma como un país, se hace independiente, la población está hecha sobre todo con una... ... ... ... Perdón, está hecho con una mayoría de personas que dominan una minoría de personas. Y esas minorías son escaldos procedentes de África, y son llamados de... ... Ellos no son la mayoría de la población del nuevo país independiente que se llamara Estados Unidos y América. son una minoría y por eso el Estado nuevo que se forma es realmente el Estado Nacional representa a los que son la fauna dominante de ese nuevo Estado pero ellos después pueden observar que son la minoría y tienen una minoría que sigue siendo esclava y ellos son llamados negros y por lo tanto los nuevos dominadores ¿cómo se hablaron? desde fin del siglo XVIII la palabra blanco es un invento por lo tanto nosotros estamos hablando de un país independiente que pronto pasa en uso a ser un país dominante es decir, un Estado independiente y un Estado dominante pero adentro no solamente tienen esclavos sino que esos esclavos son considerados por su condición natural que requieren se trata por eso hay una colonia Pablo González Casanova y los demás colegas de México acuñaron antes del colonialismo interno pero el colonialismo interno existe virtualmente en todos los países sobre todo excoloniales y el fenómeno es el único es único en todos porque no se trata del colonialismo interno se trata del carácter colonial de la nueva constitución de poder en el equipo sobre la base de la idea y la parte de la raza por eso es que sentimos que era necesaria urgente en una otra palabra de nuevo pues así como para Bodelea la palabra Bodelea era indispensable como un neologismo la palabra colonialidad también emergía con toda su fuerza ¿no? y poniéndose como necesario como un neologismo necesario para decir exactamente eso que estoy diciendo que hay un patrón de poder que está fundado en un fenómeno muy especial que está en vivo en la historia de la especie que tiene ahora poco más de 500 años y este fenómeno se llama raza la raza está ahora asociada a muchas cosas está asociada a la herbicida a la nación a la nación-estado está asociada a la idea de género y a todas sus formas de la nación pues la raza sigue siendo el elemento central del nuevo patrón de la nación porque todos los demás son esos materiores todos los demás son materiores y finalmente la idea de rosa de raza modifica como dice la jerga recimplifica todas las otras formas de la nación comenzando por el género el patriarcalismo es otra vez seguramente una forma muy antigua de la nación cuando aparece la idea de raza aparece un cambio fundamental antes de eso todo varón es superior a toda mujer ¿no? vienen los castellanos con su libro exactamente que dice eso el varón es superior por definición a toda mujer la raza modifica todo eso porque en adelante toda mujer de raza comillas inferior perdón toda mujer de raza comillas superior será por definición superior a todo varón de raza comillas interior es decir la idea de raza modifica recimplifica toda otra forma de la nación para la nación que era seguramente la más común de la nación con la dominación entonces por esto esta necesidad de acuñar el concepto de colonialidad porque esto permite presentar efectivamente estamos viviendo un patrón de poder histórico nuevo y si no entendemos de qué se trata entonces la posibilidad de cambiarlo sería mucho pues de esto se trata así como la idea de modernidad un momento en que esta modernidad está pues revuelta de colonialidad todas las tropezas de la modernidad no pueden ser cumplidas y fue exactamente la pregunta de por qué la pobreza de la modernidad no pueden ser cumplidas lo que lleva a esta búsqueda lo que lleva exactamente a esta necesidad que cosa es lo que pasaba que es lo que impide que se puso para la pobreza y la modernidad y lo que encontramos es exactamente esto la existencia de este fenómeno histórico nuevo que viene desde el siglo XV adelante al que estamos en la muerte raza no es posible no es compatible una dominación fundada que la idea y la paz que repasa con las promesas liberadoras de la modernidad ambas cosas no son compatibles por esto la modernidad es impuesta contra su propio discurso y es esto lo que parece absolutamente importante aquí esta incongruencia en un mismo proceso histórico donde el discurso de los dominadores está yendo contra su propia práctica y pone en cuestión el entero patrón de poder específico que está disponible con el nombre de la modernidad la modernidad tiene promesas liberadoras estos no pueden ser cumplidos hemos tenido estados naciones nuestras constituciones todas liberales nos proclaman a todos iguales somos iguales en el mundo donde aquí en Puerto Rico en México la palabra indígena cumple aún no solamente hoy a las gentes que fueron indigenizadas originalmente sino una práctica totalidad de los que fueron con los que estaban por eso la indigenidad y la modernidad son como sustitutivas el mismo patrón de poder específico la colonialidad y la modernidad están ellas mutuamente implicadas mutuamente implicadas en un nuevo patrón de poder que necesita ser pensado en ese camino y con esto quisiera cambiar hacia la última parte creo que estamos en pleno curso creo que se puede llamar una crisis de la modernidad y eso es un lugar común en todos pero en qué consiste esta crisis de la modernidad desde la perspectiva que estoy aquí presentando no es solamente una crisis de sus promesas incumplidas sino es una crisis de los fundamentos mismos del patrón histórico de poder que se aloja bajo la humanidad con la humanidad por consecuencia en qué consiste o en qué consistiría todo proyecto todo proceso que no solamente esté en contra mentalmente sino más que llevara a la práctica sus luchas sus acciones para cambiar y si fuera posible liberarse del patrón de poder de esta naturaleza donde se produce donde ocurre esto es ahí donde yo quiero otro debate así como la idea de poder necesita ser por lo tanto re pensado el poder como cuestión tiene que ser repensado reestudiado porque la palabra cambio social y sobre todo los términos revolución social han estado todo el tiempo asociadas exactamente a cómo cambiar el patrón de poder sin ni siquiera mencionar hasta no hace mucho la existencia de este genómeno histórico fundamental de todo lo que se llama la humanidad que es la idea y la práctica de la nación sin considerar este fenómeno no es posible ni entender lo que tenemos y mucho menos cambiar y mucho menos erradicar lo que tenemos como poder y donde sea no ocurre eso tenemos aún en la cabeza la ley toda revolución es un sistema de conflictos y confrontaciones violentas son las estructuras que son vanitas son defendidas y mantenidas pero la idea de raza no puede ser vanitas por regulación porque no se formó como una estructura mántica no se formó como una estructura política que puede ser determinada se forma como la base misma mental como el núcleo central de toda la subjetividad de la especie incluso los que son antirracistas en Estados Unidos ¿qué es la demanda principal de la población llamada negra? la igualdad racial pero pretender la igualdad racial implica admitir la idea de raza admitir la idea de que algunos son diferentes de otros de esa manera y es esta exactamente la imposición del poder colonial del siglo XVII para atrás ¿dónde es posible por consecuencia toda posible revolución? en las instituciones y las famosas estructuras de poder ¿dónde está que se encontró nuestra ventana? ¿dónde está nuestra ventana? es para uno el mundo de la vida un enemigo es aquí es la subjetividad es el modo de conocimiento el modo de mirar de observar de conocer este mundo el modo de conocer de mirar de reconocer y de vivir lo que tenemos ese modo es el de este camino es la idea de raza que tiene que ser picotina de nuevo tiene que ser tanto como sea posible el paso probablemente no será corto tiene que ser la subjetividad de la especie es el limpiar de algún modo si ustedes tienen una vada es la subjetividad de la especie es la gigantesca de esa mancha histórica implica la idea de raza y su práctica como el fundamento mismo de abono social y político de la especie de la organización de los Estados Unidos necesitamos eso es que no quiere decir que no haya por lo tanto si decimos colonialidad del poder estamos implicando un patrón del poder que tiene un fundamento históricamente específico no existe brevemente no no cuando hablamos por lo tanto de descolonialidad del poder estamos hablando de un proceso de cambio igualmente específico que no puede producirse de otro modo si es algo que tiene que ocurrir en donde comenzó y donde ha continuado ¿dónde comenzó de raza? ¿y la violencia? ¿y la decaminación de Atahualta de Calamara o algo de suma que nos tenga? ¿no? ¿no? comenzó exactamente en el primer momento en que un español o unibérico en ese momento pensó y admitió desde Colón para adelante ya tenemos eso está la carta de Colón para que se lo pueden decir y desde el pueblo son naturalmente ingeniores son como animales y si puede ser con él lo que nosotros hacemos como animales dicen cantarse la idea de plaza emerge por América es parte de América y por lo tanto es parte de Europa que se forma por América y el grupo occidental no existe antes en América por lo tanto la idea de la civilización moderna es lo que se llama lo que emerge en esta producción histórica nueva de América el grupo occidental y la raza y la modernidad entonces el proceso de cambio no puede ocurrir por lo tanto en solamente las instituciones o por medios violentos como puede ocurrir un largo y complicado proceso de lavada de limpieza de toda la subjetividad de la especie nuestra subjetividad está limpiada en muchos de los sitios de la luna los debates de Dios están llenos de esas necesidades de limpieza este es otro debate hoy no se puede entender el mundo de hoy sin tener raza no se puede entender los cambios de hoy sin tener raza no se puede proyectar el cambio social mayor hoy no se puede pretender salir del patrón de poder si es que no nos gusta sino a partir de la decisión de saber qué hacer con la idea de raza es por lo tanto fenómeno de la subjetividad está en la relación social pero no se le penetra entonces a eso estoy lleno la probabilidad del poder es un patrón específico de poder que se inicia desde el siglo fin del siglo XV en adelante que se funda la producción y la parte de la idea de raza que luego ha sido un cierto ha teorizado sacralizado por unos criticado por otros pero igualmente practicado por directamente todos incluso sus víctimas gran parte de sus víctimas fue enseñada a mirarse en los ojos del dominador y no ha dejado de hacerlo en una parte muy importante por eso el debate de la coronera del poder es un debate decisivo del mundo de hoy estamos hablando del poder en el mundo de hoy no se puede hablar de eso sin este asunto y no se puede hablar de su cambio sin este asunto no se puede hablar de la revolución social sin este asunto estamos delante de un fenómeno histórico central para la vida de la especie no solamente aquí en el Mediterráneo y eso es lo que quería comentar hoy muchas gracias 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 a los que confunden la institucionalidad muchas veces corporativa del Cantín de las universidades norteamericanas con sus intelectuales muchas veces nos preguntan ¿qué hace Claxo en Lázaro? la respuesta creo que es esta esto hace Claxo en Lázaro la posibilidad es importante es importante es importante por eso quiero agradecerle a Débora Castillo a todo el equipo a la dirección de Lázaro también y especialmente a la sección Perú esto comenzó con un correo electrónico de John Perry Burke de Nardal quienes me dijeron tenemos un sueño y tenemos realizando pero no sabemos si vamos a conseguirlo que Aníbal venga a la provincia de Puerto Rico y así empezamos quiero agradecerles a ellas agradecerles a todo el equipo de la sección Perú también a esa mujer extraordinariamente buena, linda, divina que es Carmen Pimentel en medio de la febrera en mi comía igual dijo nos vamos no se sometió porque en eso sí todos los que no viven aquí son iguales al largo calvario proceso de humillación que suele ser sacar la misa para Estados Unidos y muchas gracias y muchas gracias de América se transforma en un deber, había que transformarlo en un derecho. Por eso Flaxo publicó este libro, esta antología, que está disponible en acceso abierto para quien quiera leer. Para quienes quieran lo puedan comprar, que era el lugar positivo que nos regaló este libro, también se lo lleven a la versión impresa. Pero los que quieran descargarlo de la biblioteca virtual de Flaxo, que no tiene solo esta, sino que tiene 30.000 obras en acceso abierto, podrán hacerlo y aprovechemos porque en este caso sí se puede multiplicar, reproducir, fotocopiar y fundamentalmente garantizar el acceso democrático a esta obra para todos los estudiantes de las universidades. Quiero entonces pasar ahora la palabra, serán algunos muy breves comentarios que les hemos pedido a dos de los cláveres latinoamericanos. producir la obra de Aníbal y eso mismo en el comité directivo de Flaxo. Por cierto, también, Flaxo va a festejar sus 50 años, junto con Lhasa, el año que viene y tendremos muchas más actividades como esta. Pero decía, tanto Eduardo Toche, investigador de Desco, como profesor Luciana Conchero, profesor de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar algunos breves comentarios, luego John Merrick va a organizar un homenaje en nombre de la sección que le digo con Aníbal y vamos a tener algunos pocos minutos para las palabras finales de Núbal y algunas, al menos tres, en un revés. Buenas noches, quisiera enviar un poco a los tres minutos asimilados para referirme al volumen que acaba de citando, que fue producto del trabajo fundamental del profesor mexicano a lo largo de esa vida, que es la de ser historiador, el profesor mexicano, el profesor mexicano a lo largo de ese historiador, y lo que nos ha comentado y la manera como ha presentado la multisora es la manera como la presentan los historiadores, cómo se contienen las cosas fundamentalmente como hechos históricos, hechos históricos que tiene un momento de inconformación, pero también, por como consecuencia lógica, van a tener un momento en que estos empiecen a dejar de funcionar y empiecen a, digamos, establecer de otras maneras la religión de dominación y cómo la comunidad de los pueblos, por lo tanto, no la podemos entender simplemente como una cuestión de literatura ortodoxa, sino también, ¿no?, en continua adeguación, en función a la manera también como los otros actores empiezan a cambiar, a variar o a distribuirse, ¿no? Y esto creo que queda claro en esta compilación. Y decía, ¿no?, dos elementos que para mí, personalmente, me parecen fundamentales porque yo no tenía la literatura. En primer lugar, cuando Danilo rescata, ¿no?, la compilación de algunas obras de José Carlos Mariategui, prorrogada por Manuel Escoza en el año 1956. Seguramente, este dato, como no les parece, ¿no?, nada relevante para los que no son peruanos. Pero para los peruanos vamos, creo, ya viendo cuál es la magnitud que significó esta cuestión, esta decisión que toco el Progreso mexicano en 1956. Es decir, en un momento en que Mariategui no era precisamente el punto de referencia de la izquierda tribuna, y Mariategui estaba puesto de lado, Mariategui estaba relegado, ¿no?, y era una acción muy almazón, muy original, de mucho ímpetu, ¿no?, en el hecho de publicar, en la parte de sus obras, ¿no? Es recién publicada después, cuando Mariategui va a adquirir, ¿no?, la importancia que nosotros le asignamos, ¿no? Y, en referencia a Mariategui también, creo que es aquí importante destacar cómo, décadas después, en un artículo que se publica en una revista, justamente la invitaba a la institución que yo no estoy escuchando hacer, a propósito del centenario del nacimiento de Mariategui, en el año 94, ¿no?, él vuelve a retomar una serie de aspectos que son importantes para entender esto que les estábamos hablando hace este momento, en referencia a la forma como tenían que ir agotándose, tenían que ir agotándose, ¿no?, los diferentes aspectos de la resistencia. Y que es una resistencia no solamente visto hacia un plano, ¿no?, este, digamos, opuesto en el cual no se ubica en términos políticos, sino también una resistencia y una crítica, seguramente, mucho más marcadas, ¿no?, a todo aquello que supuestamente también, ¿no?, existía y estaba en el plano en donde nosotros nos ubicamos como referencia política, lo voy a describir de una manera sumaria de esto, ¿no?, de cómo establece una crítica frontal a la izquierda del programa por su falta en originalidad, por su falta de interés, por su acomodamiento en circunstancia donde se exigía más bien, ¿no es cierto?, aclarar sus posiciones para, de manera original, reflexivamente, para contablar de una mejor manera, de una mejor forma, de debatimiento. En fin, en fin, muchísimas otras cosas podrían por nosotros que empiezo a conversar esta noche, entonces, ya no, no quiero agradecerle más, pero nuevamente agradezco la oportunidad de que le hagan, de estar compartiendo esta mesa, en la oportunidad de que le ha querido profesor, de la universidad, de la universidad, que le hagan, de estar compartiendo todos los profesores, tanto en el programa como en la universidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Agradezco la invitación y el honor inmerecido para presentar este grandioso, han visto el volumen, ¿no?, en todos los sentidos, que lleva este libro, este nombre, que es Cuestiones y Horizontes. Cuestiones porque las preguntas de cuestionar una muy nuestra realidad se trata. Para entender y crear horizontes posibles, visibilidades históricas, caminos en el hacer revolucionario, en el sentir rebelde. El subtítulo, mucho más largo, como verán, está bien, pero es esclarecedor de una obra poética, porque sólo en la poesía se encuentra la perseguida totalidad en la lectura y acción transformadora y radical de Aníbal Quijano. Y se dice así en este subtítulo, de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad y descolonialidad del poder. Pero debería decir, ¿sí?, no sería mucho más largo, al revés, para ser congruentes con Aníbal. Debería irse de regreso y decir de la colonialidad y descolonialidad del poder a la dependencia histórico-estructural. Y de ello podemos hablar mucho en esta América Latina. Porque no se trata de dos etapas del pensamiento, desde mi punto de vista. Porque Quijano es consecuente en su propio hacer de intelectual orgánico, de investigador militante, diría, o de trabajador en colaborador, sí, pero también básicamente como militante estamos hablando como constructor de realidades. Yo diría que esta obra de nuestra América heteroteña, como ha sido dicho aquí, que el tiempo precisamente no es lineal, por eso este juego de ida y regreso. No es secuencia, aquí, dicho en el dicho de Aníbal Quijano, se trata de simultaneidad. Lo que aparece en esta monumental obra es una historia diferente del tiempo de América Latina. Un tiempo diferente de la historia. Y más allá de esta poesía o juego de palabras para el mundo, vuelta contra punto, está una muy otra matriz cognitiva, a la de la que nos buscan y nos plantean neologismos que van y vienen de post esto y post lo otro, sí, me parece que Quijano es y ha sido una muy otra, insisto en ello, forma de hacer y de pensar. Prevalece, eso sí, a lo largo de su obra, una actitud rebelde. Por aquello, en su tiempo de la rebeldía, de estas vueltas mito y vueltas práctica, desde recuperar en Mariátegui estos sentidos también tan importantes, en las que las propuestas también sin daños, que son anticapitalistas y descoloniales, sin separación, hay que reiterar, porque la propuesta democrática, libertaria, comunalista, antipatriarcal, es una o no es, simplemente no es y va por separado. Es sociedad que genera sociedad, es esta insistencia en Aníbal Quijano, en la reserva moral, sí, es a la vez también transformación. Es lo étnico, sí, antes de ser colonizado, es la comunidad, vuelta a comunalidad, no solo es decir, sino es el construir, son experiencias específicas las que aparecen aquí, que hablan de toda esta construcción de este pensamiento, que no está en el ser, sino en el hacer. Pero si es un tiempo diferente a esa que dice la historia, es igualmente un locus diferente, es una otra espacialidad, vuelta a realidad, son cholas y cholos campesinos indígenas, por su reciprocidad y por su solidaridad, pero son urbanitas que se disuelven, disuelven, sí, y disuelven a la vez el continuo de lo rural y lo urbano, de estas separaciones que en la sociología no son tan caras, tan profundas, que también nos hacen pensar por separado las cosas. Es una nuestra y desde aquí, sí, hay que repetirlo, había llano, es una nuestra América, porque es una territorialidad referida, es enfrentada, es construida, es propia, pero también es del otro, es desde cada espacio matria, ojo que no patria, en un ser cholo, indio, negro, sí, pero también, sí, antígeno, doricua, como dice él, por los extremos de una totalidad propia, practicada o practicada, también es andino-mesoamericana, es andino-americana, es nuestra América, en el decir de un antillano, de él, de Martí, que también es de todos, es nuestro, es el Martí, sí, igual que María, y también, en agarrable también, este que va renovando y que va planteando la lucha por la tierra con la lucha anticolonial, y que pide reconfigurar la humanidad en una totalidad. Termino, digamos, en la clave que me sitúa simultáneamente, aquí en esta tierra que sentimos nuestra, sí, pero también en el conjunto de nuestro continente, pero también en ese sentido de humanidad, pero hay que decirlo también desde México, yo les diría, sí, que hoy estos ejemplos, este México que aparecía tan diferente, sí, hoy hemos encontrado, en estos días hemos conversado, tan igual a Puerto Rico, tan igual en muchas cosas profundas y hermosas, pero también tan igual, en esa colonialidad, sí, del nuevo tipo, en esa que nos penetra, en esa que nos vuelve a la dependencia, en esa estructura histórica dependiente que aparece referida en esta gran obra. Podríamos decir, sí, que desde esta tierra, y como dijo aquí Pablo Gentili, nosotros, elevando la voz, también aquí, comunitaria, debemos de pedir, y lo insisto en ello, la libertad de Oscar López I. que viene aquí, desde México, perdón, desde México, desde todos ustedes, ¿tú bien? Pero vamos a hablar, en el millón, nos faltan 43. ¡Aplausos! Me agradezco aquí a Quijano, que podamos entender que por jóvenes, sí, por jóvenes, a los que mataron, a los que mataron, y desaparecieron los que vienen desaparecidos, y siguen desapareciendo. Pero también, porque eran campesinos, se reclamaban a sí mismos como campesinos indígenas, pero también porque se reclamaban como socialistas, y el acontecimiento que vivimos en México, y que tenemos una sensación de que es aquel mundial, hoy hay un reconocimiento de que todo eso es parte de un ya basta profundo, como dicen nuestros zapatistas de hoy día, sí, es un ya basta que debe de sumar toda otra perspectiva. Yo quiero terminar diciendo, sí, que como dice Aníbal Quijano, sí, se produce desde lo indio y desde lo negro, desde todo lo propio constituido en nuestras relaciones intersubjetivas, pero también desde ese privado, como dice él, que sí funciona, esas experiencias de comunidades, profundas, de andinas originarias también, antes de adoptarse, adaptarse al poder, a la colonialidad del poder, sí, por eso Aníbal Quijano, sí, es principio de esperanza, por eso lo abrazamos todo. Muchas gracias. ¡Qué emoción! Entre tantas cosas increíbles que están ocurriendo esta noche, y que hasta estamos respetando los horarios. Por lo tanto, tenemos tiempo de hacer lo que imaginamos que no nos va a poder hacer y es que durante 30 segundos, al menos 3 personas, pregunten, digan, observen algo. Serán las 3 primeras que levanten la mano. ¿A uno? ¿A otro? ¿No falta una mujer? ¿No falta una mujer? la fuerza radiada, la supuesta existencia y el rato, el elemento mundial y geodístico, el intento de reducir lo social a supuestas diferencias andales, y el tronco de revuelve con estos tipos de planteamientos que le hacen comienzo. Así que, creo que debemos también pensar en la categoría geologismo, como elemento que une todas estas formas de prejuicio, de distintos eros, de distintos colores, orígenes de Dios. Y su obra, más fuerte que el presidente, por favor, le haces a ver. Gracias. 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 Sin duda alguna, la idea de colonialidad, sin la palabra, no ha dejado estar surcando por nuestras cabezas desde hace bastante tiempo, porque hemos discutido bastante a través de raza, Pero creo que el neodonismo no es que allá, sino que produce una suerte de propuesta de un horizonte de caer. Entonces, esto es para mí la cuestión ciudadana. Podemos hablar de un horizonte, de otro horizonte, en el que no es posible ningún proyecto de generación sin trabajar esto, por la razón. Los proyectos que han circulado, han sido publicados y ejecutados en alguna parte, hasta aquí nunca lo tocamos. No hay nada en la teoría de clases sociales. Quiero recordar aquí a un amigo boliviano, a quien quizás muchos de ustedes conocieron, es un amigo René Javalé. Él acudió una espléndida frase de los que Daniel Calatino dijo, las clases tienen color. Y luego, mis gracias por su comentario. Si efectivamente el trabajo ayuda a mirar de otro modo, a redescubrir de otro modo. Porque el neodonismo no nos permite ver bien. Entonces, yo realmente, no voy a contestar, sino muy contento, muy bien escucharlo. Muchas gracias. 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 Este es un homenaje que nadie como yo puede realmente merecer. me sobrepasan de punta a punta. me sobrepasan de punta a punta. me sobrepasan de punta a punta. sobre todo porque es un trabajo hecho con mucha humildad y modesta. desde el fondo hay muchas luchas. por eso es que no estoy agradeciendo esta manera que solo es el nombre, sino que tanta tanta gente, con las cuales trabajé, estudié, con las cuales también aprendí a luchar día por día, en varias veces. En nombre de todos ellos, otra vez, muchas gracias. Gracias.